Campo al campo Puedo a divertirme A ver si olvidarte puedo, ay, ay, ay A ver si olvidarte puedo, ay, ay, ay Me ha salido lo contrario Cada día más te quiero, ay, ay, ay Salgo al campo a divertirme, ayayay al campo de las flores, salgo a pasearme A ver tus lindos ojos y a transfiarme, ayayay al campo de las flores, salgo a pasearme, ayayay Más cautiva el destino constante, ese mar y me deja muerto por ello, ay, ay, ay Juego por tus ojitos tan de bonitos